10 personas hay aquí, bueno. Estaba morir. Carlos, echate de vista de mí. Hay 2 chicas, echas la silla para atrás, y 8 chicos. ¿Qué falta de chicas? 20. Que tú has dicho, 2 de 10. 2 de 10 es que va a ti. 2 partido de 10. Si lo divido de 0 a 20, y se lo multiplicó por ti al 20%, después de un 20%. ¿Cómo hago esto con la O de cámaras? Pues yo escribo aquí. 2. Chicas. Chicos. Total. En vez de chicas escribí la parte, porque estoy calculando una parte de un total. Total. ¿Aquí qué hago con la división? ¿Qué pongo ahí? Pongo decimal, decimal, y aquí pongo porcentaje. Vale. No, no hace falta. Aquí pongo porcentaje de versión. ¿Qué dice? Equipo 1 2. Equipo mundial. ¿Qué formula tenemos para que nos hagan la cuanta? Es igual, pero con los palitos. No, sí, también. Ahí está. Sería esto, que es la celda A2, entre esta, que es la celda B2. Y luego, porque esto me va a dar aquí 0,20. ¿Qué hago para que salga 20%? Poner el anteripo. Le doy al botón porcentaje, que está por aquí arriba. Ahí un botón. Y ya estáis. Si lo copiaré, ¿qué se puede olvidar? ¿En DoloWin? Yo no. Copiarlo. Copiarlo. ¿A dónde? En la libreta donde esté ahí. Es que se puede olvidar. ¿En Google?